Antares Vázquez de la Torre nos ha tenido la amabilidad de responder este enlace telefónico. Antares, muy buenas tardes. Hola Javier, te oigo muy apenitas, pero buenas tardes a ti y al auditorio de Zona Franca. A ver, trataremos de ajustar un poco más el audio. Ahora sí, ya te escucho. Perfecto Antares. Pues mira, nos acercamos a ti porque, número uno, estuviste en la toma de protesta de Carmen Ortiz. Conociste al director de tránsito y transporte Santos Alonso, que fue asesinado. Tan solo horas después. Y tercero, ayer ofreciste una rueda de prensa junto con Malú Micher para hacer ya una enérgica postura, expresar una enérgica postura sobre lo que está ocurriendo en Guanajuato y específicamente con Apacio del Alto. Así es. Así que platícanos un poco más sobre lo que mencionaron ustedes ayer en la rueda de prensa. Y de ahí quisiera pedirte tu opinión sobre cosas que están ocurriendo prácticamente en Guanajuato de manera paralela. Sí, mira Javier, lo que sucede es que tanto Malú como yo y como Morena en Guanajuato, desde antes de la toma de protesta del gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, le solicitamos a través de diferentes medios que no ratificara a los funcionarios encargados de la seguridad del Estado. ¿Por qué hemos estado haciendo voz de los guanajuatenses que han mostrado su repudio claramente? Sin embargo, pues evidentemente no fuimos escuchados. Como es conocido de todos ustedes, nuestro compañero candidato a presidente municipal de Apacio del Alto fue asesinado el 11 de mayo. Y lejos de ayudar al esclarecimiento, el gobierno del Estado siempre manifestó una postura de criminalización. Decían que si andaba en malos pasos, yo no sé por qué no lo juzgaron antes de ser asesinado, sino hasta postmortem. Entonces nosotros, la candidata que asumió esa función fue su esposa y es ahora la presidenta municipal de Apacio del Alto. Yo estuve efectivamente el miércoles a las 10 de la mañana en su toma de protesta y de todo su ayuntamiento. Allí yo no conocía a Aloy Oxiso, pero lo conocí porque al bajarme del templete, él y algunos otros integrantes del ayuntamiento se me acercaron para pedirme ayuda para concertar una cita ante las autoridades federales de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación para poder hablar sobre temas y recibir asesoría sobre temas de seguridad en Apacio. Pues obviamente me ganaron otros, ¿verdad? No alcancé yo a llegar a la Ciudad de México a solicitar la audiencia. Estaba yo en la inauguración del Festival Internacional Cervantino con el gobernador y algunos otros funcionarios y pues me notificaron allí la lamentable noticia del asesinato del director de tránsito del municipio de Apacio del Alto. En ese momento se lo notifiqué al gobernador, le dije que estaba pasando, él se enteró por mí, me dijo que pues iba a hablar con su secretario de gobierno para que se hiciera lo conducente. Hasta hoy no tengo yo noticias de que haya sucedido. Sin embargo, yo le dije a él, estoy muy preocupada por la seguridad de la presidenta municipal de Apacio del Alto por razones obvias. Entonces, pues hemos estado haciendo gestiones ya a nivel federal para resguardarla y además a su ayuntamiento. Ese es el asunto coyuntural. Sin embargo, esto es una más de las muertes, de las miles de muertes de guanajuatenses en los últimos meses y es una situación insostenible. Ayer en el Senado dimos una rueda de prensa y se presentó un punto de acuerdo. El punto de acuerdo va en el sentido que al final, a pesar de la oposición que hubo, se sacó por unanimidad y ese punto de acuerdo exhorta al gobierno de Guanajuato a presentar una estrategia emergente, porque estamos en emergencia en el estado, a presentar una estrategia emergente en materia de seguridad pública. Se exhorta también al gobierno federal a intervenir en lo que le corresponda en el estado de Guanajuato para garantizar, salvaguardar las vidas de todas y todos los guanajuatenses. En la rueda de prensa, tanto Malú como yo efectivamente nos pronunciamos como para pedir efectivamente la renuncia de Samarripa y de Cabeza de Vaca porque somos representantes del pueblo de Guanajuato y el pueblo de Guanajuato ha estado demandando esto. También los diputados de la bancada de Morena en el Congreso del Estado hicieron lo propio. Y esto es no más que darles voz a quienes representamos, precisamente. Así es. Fíjate que llama la atención, estuvimos siguiendo la postura que ustedes expresaron en el Senado, la postura de los diputados de oposición, entre ellos Morena, efectivamente, en el Congreso local. Estuvimos revisando las posturas, las opiniones del resto de los dirigentes políticos y lo que llama la atención, Antares, y yo no sé qué piensas al respecto, si has tenido oportunidad de revisarlo, este, vamos, no solamente se ratifica, se toman otras decisiones, ¿no? Y que habría que ver cuál es realmente su efectividad. Se tomaron la decisión de ratificar a Carlos Samarripa y a Álvar Cabeza de Vaca, pero también de concentrar la vocería en el tema de seguridad, le llaman eje de seguridad, en la Secretaría de Gobierno con Luis Ernesto Ayala. Ahora, ahorita que me comentas lo que contestó Diego Sinue, este, cuando le expresaste lo que ocurrió en Apaseo, pues creo que eso también lo confirma, inclusive en una cuestión operativa, en una cuestión de mando, no solamente en la vocería. Y ahora se pretende también, eso lleva un proceso diferente, nuevamente la instauración del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, este, con un vocero que quedaría ya de manera definitiva, pero requiere la aprobación del Congreso. Estas decisiones, Antares, este, ¿cómo las ven? El hecho de modificar esto, porque al final de cuentas también la instrucción paralela es que ni Carlos Samarripa, ni Álvar Cabeza de Vaca, a través de sus respectivas vocerías como dependencias, tampoco darían información, todo se concentraría en la Secretaría de Gobierno. Entonces, mientras las posturas políticas de Morena y del resto de la oposición se expresan en el Congreso de la Unión, en la Cámara, en el Congreso local, perdón, no hemos visto una postura precisamente de ese responsable que menciona Diego Sinué, de Luis Ernesto Ayala. A esto yo le sumaría inclusive la declaración del Secretario del Ayuntamiento, de Heriberto Ruiz, cuando indica que son 19 agentes los que resguardan a Paso del Alto. Pinta una circunstancia tanto en lo político como en lo operativo realmente negativa, y no hemos visto todavía una respuesta de la vocería que asignó Diego Sinué. ¿Cómo ves esta situación? A mí me parece preocupante, porque hace unos días estuvo en el Estado de Guanajuato el presidente electo y estuvimos en una reunión con él y con el gobernador y todo su gabinete, los legisladores, etc. Y allí Andrés Manuel dijo que él estaba a favor del mando único en el sentido de que habría un responsable en materia de seguridad pública en el país, que será él directamente, y que le pedía a los gobernadores lo mismo, es decir, que el gobernador se responsabilizara de la seguridad pública de los guanajuatenses. Y Diego asintió. A mí me parece muy preocupante esto, que no sabemos dónde quedó la bolita, quién responde, quién no responde, etc. La realidad es que yo no espero una respuesta personal para mí, espero una respuesta para los guanajuatenses que todo mundo está clamando por seguridad después del asesinato, o el mismo día del asesinato de Santos en La Paz del Alto, hubo asesinatos en otros municipios por todas partes. Entonces, sigue habiendo esto y todo mundo se siente vulnerable y en riesgo. Entonces, es muy preocupante, al menos hasta ahora la omisión, al menos en la comunicación, y además, pues es evidente que no tenemos, no vemos con claridad en la práctica cuál es la estrategia que se está siguiendo. En La Paz del Alto, como en otros municipios, opera el llamado mando único, pero yo no sé quién manda, esa es la verdad. No sabemos quién es el que manda, porque hay omisión, la gente de La Paz del Alto tiene terror, esa es la situación. Acabamos de vivir, bueno, de ver hace unos días todo el zafarrancho este horrendo que se presentó alrededor de La Paz del Alto y hasta Jerecuaro, hacia el rumbo de Jerecuaro. Y pues, ¿qué sucede en el país? Ahora, otra situación que se ve es que lo que ocurre de inmediato es que dicen que es que capaz que la víctima andaba en malos pasos. No se puede criminalizar a los muertos. Es decir, si ellos saben, supieran que andan en malos pasos, ¿por qué no los denuncian en vida? Sino que se esperan a ser asesinados para decir que andaban en malos pasos sin ninguna prueba. Y con ese argumento aducen que estos son delitos del fuero federal, cuando no es cierto, es un homicidio. Y los homicidios son asuntos del fuero común y le corresponde al Estado, a la Procuraduría de Justicia del Estado responder y no lo están haciendo. Entonces, están etiquetando a la gente y la verdad es que hay una inacción. A mí me parece muy preocupante, todos nos sentimos en riesgo, no sabemos qué está sucediendo en el gobierno del Estado y estamos los guanajuatenses al garete. Estamos ahí, no sabemos quién es el encargado de resguardar nuestra seguridad. Correcto. Ahora bien, yo te preguntaría también por esta postura que cada vez se está planteando más. El caso de Apaseo es delicado. Mencionaba el propio secretario del Ayuntamiento, Heriberto Ruiz, que salir del mando único, salir del mando único realmente también le significa una decisión muy, harto importante, porque es refundar la Secretaría de Seguridad Pública o la Dirección de Seguridad Pública Municipal y asimismo la Corporación Municipal de Policía. En el caso de Salamanca ya vemos pasos muy determinados a salir del mando único y refundar con una mayor capacidad de maniobra. Quizás no deja de ser problemático porque muchas instalaciones, nos comentaba nuestra compañía Edith Domínguez, corresponsal en la zona, la serie de instalaciones municipales que se cedieron al mando único, entre ellos el C4, el 911 como tal, que ayer recorrió Beatriz Hernández. ¿Tú ves una postura mucho más enérgica de otros municipios? Digo, de Morena y si sabes de otros, pues yo creo que también sería importante mencionarlo, pero sobre todo esta postura municipal, ¿tú crees que es conveniente comenzar mejor a despragmentar el mando único en el sentido de que los municipios nuevamente tomen en sus manos los esquemas de seguridad? Mira, lo que yo veo muy claramente, me preocupan ambas cosas, porque para los dos lados hay ventajas y desventajas. Sin embargo, yo veo ante el clamor de la ciudadanía en todos los municipios, el clamor de la ciudadanía es seguridad. A la gente no le importa si es el mando único, si es del Estado, si es federal, si es de quién, lo que quieren es seguridad. Y los alcaldes recién electos, recién tomaron posesión, creo que están tratando de responder a esa necesidad imperiosa de la ciudadanía y están buscando las formas. Hay municipios que tienen un poco más también de margen de maniobra, es decir, no puedes comparar el recurso que tiene Salamanca con el recurso que tiene Apaseo del Alto. Entonces, hay muchas cosas que determinan este tipo de decisiones. Lo cierto es que por ahora en ambos municipios, tanto en Salamanca como en Apaseo del Alto, estamos con mando único entre que son peras o son manzanas, pero no sabemos quién responde. Pero además no son los únicos municipios en crisis, estamos viendo Irapuato desbordado, vemos León desbordado, vemos todo el sur del Estado, vemos el que tiene más homicidios per cápita es Santiago Marabatío y ni quien diga nada. Es decir, tenemos una crisis muy severa y la verdad es que no vemos una respuesta acorde a la magnitud del problema. Correcto, la verdad es que es un asunto que será transversal por lo menos en los próximos meses, yo creo que esto será el tema principal porque las circunstancias realmente se ven realmente difíciles, los hechos siguen ocurriendo y yo creo que es la parte importante, van a seguir ocurriendo y se han venido recrudeciendo y pues será muy importante seguir en contacto. Así es, Javier. Te agradezco muchísimo y la amabilidad de tu atención y atender este enlace telefónico. Muchas gracias, Javier. Gracias como siempre. Saludos a todos. Saludos. Antares Vázquez a la Torre, senadora de Morena por Guanajuato, ayer con esta postura junto con Malú Mícher. Malú Mícher complementó esta acción política con la presentación de este punto de acuerdo en el que se realiza en el que se realiza un enero con la presentación de este punto de acuerdo. Gracias por ver el video